Por medio de un video tomado por un ciudadano barranqueño se muestra con preocupación gran cantidad de peces muertos a un costado de un caño que atraviesa la vía hacia la puerta norte de refinería. Se dan de cuenta ustedes señores la cantidad, la mortandad de pescados muertos hermano, miren, miren ustedes, miren, miren ustedes hermano toda la mortandad que se ha hecho aquí, miren. El panorama es impactante al ver como al lado y lado del puente que pasa sobre este caño se ve la cantidad de peces que ha sido calificado por quien graba el video como un daño ambiental. Este es el puentecito que está antes de llegar a la puerta al norte, miren, ahí tienen el daño, ahí está el daño, ahí está señores, queda su conciencia, miren, miren, todo lo blanco que se ve allá al fondo, todo eso es pescado. A lo anterior Ecopetrol respondió que teniendo en cuenta las lluvias de las últimas horas se agitó el agua y esto hizo que la materia orgánica en descomposición y la basura que llegó al caño provocara que el poco oxígeno presente en este cuerpo hídrico causara la muerte de estos peces. En estas imágenes Ecopetrol asegura que realizó jornada de apoyo ante esta situación haciendo la limpieza en el sector. Sin embargo, debido al panorama, la preocupación de la ciudadanía no se hizo esperar considerando este hecho anormal y preocupante.